Música Evidentemente la expresión mi mujer me tiene arrecho es muy común dificulto que haya un caballero que no hayamos dicho, que no haya dicho mi mujer me tiene arrecho básicamente es una expresión que indica un conjunto de molestias o insatisfacciones que el hombre siente respecto de su par femenino sin duda que todo lo que uno hace tiene un toque personal porque hay proyección, nos ponemos allí pero es un libro que evidentemente responde a mi trabajo porque yo soy como psicólogo, atiendo parejas y es muy común que los caballeros allí digan esto y hasta lo dicen peor cuando yo atiendo suelo en una primera fase conversar con ambas partes pero por separado unas dos o tres veces, eso me sirve como para el diagnóstico la pregunta que le hice al caballero fue ¿por qué has dicho mi mujer me tiene arrecho? y a la dama le pregunté ¿por qué tú crees que él, tu esposo, diría de ti o ha dicho que tú le tienes arrecho? la pregunta no es la misma aunque se parezca en el área de la sexualidad es una de las principales, no la primera pero una de las principales de las cuales ambos lados se quejan el hombre quiere una mujer más activa sexualmente más activa quiere decir más que tome la iniciativa que no se niegue a que le dé le satisfaga su demanda sexual la mujer se queja no de eso y se muestra quizás está dispuesta a cumplir con eso o a dar eso pero la queja femenina es que el hombre suele descuidar otros elementos como lo sería la seducción, el cortejo y el todo emocional que la relación sexual sobre todo para las mujeres es preciso para que haya el deseo de habrá, hay mujeres que acá en la entrevista me dijeron que bueno, aunque las cuestiones estén mal en otro sentido ¿por qué no disfrutar el sexo si eso es salud? bueno, es una posición ¿no? pero creo que a la mayoría se le hace difícil el encuentro sexual si no hay un adecuado o sabroso digamoslo así tono emocional en la relación sonos y sonos que Gracias.